¡Eh, mirad! ¡La hormiga Pol ha venido a ayudarnos! Todavía podemos conseguirlo si trabajamos en equipo. ¡Hurra! ¡Creo que ya hemos terminado! ¡Los últimos granos de polen, chicos! ¡La última flor ya está vacía! ¡Corre! Pasión cumplida. Volvamos al cuartel general. ¡Todos en fila! ¡En marcha! Izquierda, derecha. Muchas gracias a todos. ¡Sois estupendos! Y gracias a vosotros, amigos míos. ¡Aaah! ¡Aah! ¡Gracias!